No puedo creer que es verdad que tanta felicidad haya llegado hasta mí y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar por eso no puedo así quitar mis ojos de ti Tú tienes que perdonar mi insolencia al mirar toda mi culpa no es, me he enamorado esta vez Difícil es insistir, sin ti no puedo vivir por eso no puedo así quitar mis ojos de ti Te quiero mucho y bien compréndelo, te quiero mucho con toda intensidad te necesito, te digo la verdad Te quiero mucho y pido sin cesar que no me dejes hoy que ya te encontré pues quiero amarte siempre Quiero amarte I love you baby I love you baby I love you baby Así es I love you baby Una comedia romántica de Albacete y Menkes I love you baby No me dejes que 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 me de